El 28 de mayo se celebrará el primer certamen de poesía en vivo Manilva Metáfora, tal y como ha informado la delegada de cultura Alba Jiménez. Organizado por dicha concejalía, este evento cuenta con la colaboración del Rotary Club Estepona Internacional y el Ateneo Libre de Manilva. Las bases establecidas para los interesados son las siguientes. Podrán participar en este certamen todos los poetas que lo deseen, mayores de edad y con poemas rigurosamente inéditos, siempre y cuando se desplacen a la localidad de Manilva el domingo día 28 de mayo de 2022 para escribir in situ un máximo de dos poemas dedicados a plasmar cualquier singularidad paisajística, monumental, folclórica, socioeconómica, cultural o de cualquier otra índole del municipio manilveño. Los poetas participantes tendrán que acreditarse a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11 en la mesa habilitada para ello en el Parque Aledaño a Villa Matilde allí recibirán folios sellados para escribir sus poemas a mano en él. Los participantes tendrán de tiempo hasta la una y media de la tarde para pasear por los tres núcleos de población del municipio, es decir, Manilva, Sabinillas y el Castillo de la Duquesa para inspirarse para la composición de los poemas. Estos tendrán una extensión libre, así como será libre también la elección de la estructura y si tienen rima o no. A esa hora tendrán que entregar los poemas en la mesa de la organización que permanecerá operativa toda la mañana en Villa Matilde. Los poemas se entregarán sin firmar y acompañados de una aplica que se entregará en la mesa de la organización dentro de un sobre que será facilitado por los organizadores. Una vez cerrado el plazo, la organización leerá los poemas en voz alta para ser valorados por los propios participantes que serán ellos mismos los jurados como se realiza en los certámenes de Poetry Slam. Votando a los tres poemas que más les hayan gustado en orden de mayor a menor siempre que no sean los suyos. Se necesita la colaboración y el fair play de todos los participantes para evitar componendas a la hora de votar. Habiendo acabado la votación, se sumarán las calificaciones obtenidas estableciéndose un primer premio de 100 euros y diploma y dos menciones especiales que recibirán sendos diplomas de reconocimiento. Los premios serán entregados por las autoridades del Ayuntamiento manilveño. Todos los poemas presentados que reúnan la suficiente calidad podrán ser publicados en un cuaderno si el interés y la calidad de los mismos así lo aconsejaran. Todos los participantes recibirán una bolsa de recuerdo de su visita a nuestro municipio. El fallo del certamen tendrá la máxima difusión en los medios de comunicación para que tenga la mayor repercusión posible. Para más información pueden ponerse en contacto con la Delegación de Cultura en el teléfono 619-7265-99.